Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Les presento los pronósticos de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Para este viernes 17 de febrero de 2023. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, danle like a los videos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que se suban nuevos videos. Empezamos, lotería de Medellín, resultado anterior 84-24, última cifra más demorada 2, 6, 7, 0 y 3. A su izquierda, la fórmula que se compone del número del último sorteo de la lotería de Medellín, el 84-24 y la fecha en que estamos jugando, 17 de febrero de 2023. De ahí pueden escoger los números que más les atraigan para jugar y ganar. Más hacia el centro, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 92-52, 08-82, 65-56, 42-07, 97-70, 50-13, 11-91, 73-48, 36-35. Más a su derecha, la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería de Medellín, el 24-69 y el 84-24. Se suman de una forma sucesiva hasta un número determinado de veces y del resultado les recomiendo jugar el 08-83, 82-07, 80-80, 62-87, 42-67, 04-44, 46-01, 40-45. Y los números siguientes, ténganlos en cuenta porque tienen muchas posibilidades de salir. Lotería de Santander, resultado anterior, 22-57, última cifra más demoradas, 3, 5, 9, 4 y 6. A su izquierda, la fórmula que ya les comentaba que se compone del número del último sorteo de la lotería de Santander, el 22-57 y la fecha en que estamos jugando, 17 de febrero de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten para que armen sus apuestas. Más hacia el centro, la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones, de ahí les recomiendo jugar el 08-803, 14-73, 99-05, 68-39, 83-14, 06-66, 70-81, 55-92, 47-28. Y más a su derecha se encuentra la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería de Santander, el 31-40 y el 22-57, se suman de una forma sucesiva hasta un número determinado de veces. Del resultado les recomiendo jugar el 53-97, 75-44, 28-31, 93-75, 11-06, 04-71, 15-77, 19-48. Y los números siguientes, véngalos en cuenta porque tienen mucha opción de salir. Lotería de Luis Aralda, resultado anterior, 74-14, última cifra más demorada, 9-8-7-5-3. A su izquierda la fórmula que ya les comentaba, que se compone del número del último sorteo de la lotería de Luis Aralda, el 74-14, y la fecha en que estamos jugando, 17 de febrero de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten, para que armen sus números de 4 y 3 cifras. Más hacia el centro, la fórmula con la cual se obtiene las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 43-49, 29-29, 15-48, 43-87, 81-1-25, 00-33, 36-06, 68-70, 52-62. Y más a su derecha está la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería de Luis Aralda, el 97-51 y el 74-14. Y se suman de una forma sucesiva hasta un número determinado de veces. Y del resultado les recomiendo jugar el 61-65, 35-79, 96-34, 21-03, 17-37, 38-30, 45-67, 73-97. Y los números siguientes téngannos en cuenta porque tienen muchas probabilidades de salir. Agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas, que ganemos miles y miles. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.